La Secretaría de Salud Municipal ordenó el cierre temporal a establecimientos comerciales por contaminación auditiva. Un operativo de inspección, vigilancia y control llevó a cabo la Secretaría Local de Salud con apoyo de la Policía Ambiental, la Secretaría de Gobierno y Corpo Cesar en diferentes zonas de Valledupar donde funcionan establecimientos de comercio nocturno. Funcionarios de la carrera realizaron la medición de niveles de ruido a través del uso de un sonómetro, cuyos datos luego son procesados para establecer el nivel de contaminación auditiva que generan algunos locales comerciales. A la hora de la noche hemos procedido con los funcionarios de la Secretaría Local de Salud a realizar inspección, vigilancia y control en el establecimiento donde se expenden bebidas alcohólicas. Bueno, hemos encontrado hallazgos desde el punto de vista sanitario, pero la evidencia mayor es los altos decibeles de ruido que ponen en riesgo factores de la salud en la comunidad residenciada en el sector. Y las recomendaciones que tenemos para los propietarios o administradores es controlar la generación del ruido, controlar los volúmenes altos de los equipos que ponen en riesgo la salud de la comunidad. Una vez se realizaron las mediciones, en los establecimientos se encontraron niveles altos de emisión de fuentes sonoras que de acuerdo a la norma no deben superar los 65 decibeles en la escala establecida para áreas comerciales, situación que quedó a consideración de los funcionarios de la Policía Nacional, quienes a través del Código de Policía realizaron el cese de actividades y cierre temporal. Cabe indicar que las mediciones hechas por profesionales de la Autoridad Sanitaria y Ambiental arrojaron un promedio de 85,1 decibeles. Demasiado afectado con esta situación, entonces no es como antes que uno tenía una tranquilidad, te sentabas, estabas en armonía, pero ahora con ese escándalo es invivible. Tú tienes que sentarte en la cola de tu patio allá para poder hablar con las personas. Tú no te puedes sentar en la entrada de tu cuerpo, ya ese ruido es en exceso. Convivencia y la salud de mi madre, ya el oído es, a la edad de ella, ese escándalo le produce problemas en el oído. Human Pharma, soluciones farmacéuticas. Una organización en la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos. Estamos comprometidos con el desarrollo y servicio a nuestros clientes, los cuales se han convertido en nuestro mejor aliado. Ofrecemos productos y servicios de calidad por un equipo humano con actitud de servicio. Mejora continua para los usuarios de nuestros aliados. Human Pharma.